Te voy a amar por siempre, yo no comprendo porque se llego el momento Usted le movió la silla ya que le mandaron un mensaje hoy Que aquí llego todo y se llevo una Quien lo creyera que después de tantos años, incontable duramento Este amor ciego, sin límites, sin barreras, por alguien se terminó Y los culpables no levantarán la frente, señal de arrepentimiento Eso fue envidia, por más que me contradigan, te lo garantizo yo Porque no tienen sentimiento, ni cariño, ni razón para ser un verso Y por lo tanto no tendrán para su muerte ni la bendición de Dios Ni aquí en la tierra, ni aquí en el suelo Tendrán un pedazo de tierra, ni estrella en el firmamento Ay, yo seguiré cantando por vivir es mi intención Y seguiré luchando, viviré de verso en verso Y a todo el que me envidie vivirá en la decepción No moriré tan fácil, yo soy flor de cualquier tiempo Nuestros amores agonizan simplemente Hoy en la fatalidad No hay esperanza, la barrera es incansable No le encuentro soluciones Y tu inocencia fue de lo que se valieron Solo así podían triunfar Y te enseñaron camino de rosas tristes De maldades sin traiciones Lo que sí es cierto es que vivimos tanto tiempo Que te amé y te enseñé a amar Pero en el tiempo que vivimos No hubo tiempo de atar nuestros corazones Pero te juro que yo no pensé un momento Que esto se iba a terminar Pero no es raro Si la envidia y la maldad Vive en el alma de los hombres Esto es lo más hermoso de la canción Es esto Pero te juro que vivimos tanto tiempo Que te amé y te enseñé a amar Pero en el tiempo que vivimos No hubo tiempo de atar nuestros corazones Porque te juro que yo no pensé un momento Que esto se iba a terminar Pero no es raro Si la envidia y la maldad Vive en el alma de los hombres A ellos seguiré cantando Por vivir en mi intención Y seguiré luchando Viviré de verso en verso Y a todo el que me envidie Viviré en la decepción No moriré tan fácil Yo soy flor de cualquier tiempo Libre No moriré tan fácil